Entre mis brazos, hoy te dejo con él Y tu fracaso, es un gran dolor que a mí me deja Por darme tu amor menos tu cariño Y soy como la sabrosa Que vuelan de puerto a puerto Y yo sé que la vida es fuerza Al fin que también la llevo Y en fin que yo me muera Lo voy a llevar a estar Al que darle uso al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más sin recuerdo que era Ya muerto voy a llevar repel No más con puño de tierra Una vez de madrugada Veía de un baile en una casa Escuché por raro Pensé mirar con cuidado Me fue acercando y por la ventana Estaba tirando Eran un par de cómaras Que le prendían unas cuatro velas Y con reventos no estaban pelados Con la cabeza paba Y con la cabeza paba Y con alfiler En la cabeza paba Y con alfiler Las comas están rezando Y una le preguntaba Y la otra le contestaba Y una le preguntaba Y la otra le contestaba Y la me mandan a ver Yo me mando vé Con las comandas Con las comandas Y una co사 de mar Amén. 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 Allí. Gracias por ver el video.